Hola, Álvaro. Sí. Hola, buenas tardes. Eres Álvaro Olavarría, gerente de Oleostepa, ¿cierto? Así es. Perfecto. Oye, vosotros como empresa que, bueno, habéis trabajado de vez en cuando con Extenda, ¿qué os parece, digamos, bueno, esta asociación? Bueno, nosotros llevamos muchísimos años trabajando con Extenda. Nuestra actividad comercializadora de aceite de oliva, aunque se constituyó el Estepa en el año 1986, comenzamos, digamos, con equipo y con una vocación exportadora, pues en el año 2000. Es decir, son ya 22 años los que llevamos en el comercio internacional. Y han sido muchísimas las actividades que hemos ido de la mano con Extenda, por la que desde misiones comerciales que hemos llevado a cabo, misiones comerciales inversas, participaciones en ferias internacionales, por supuesto, con los stands y con la experiencia que Extenda monta precisamente y elige estas ferias claves en cualquiera de las diferentes partes del mundo. Así que la experiencia es dilatada con ellos y, además, muy interesante y recomendable para todas las empresas, especialmente las pymes y cuando se comienza en el mundo de la internacionalización. Álvaro, Oleostepa es una marca andaluza muy conocida y querida, pero bueno, a grandes rasgos nos explica exactamente ahora mismo qué sois. Bueno, Oleostepa es una marca internacional, no solamente andaluza. Es verdad que es de la comarca de Estepa. Oleostepa es una sociedad cooperativa, es una cooperativa de cooperativas. Aquí hay 19 almazaras cooperativas asociadas a Oleostepa que tienen como misión la comercialización de esos aceites que producen estas almazaras. Hay más de 7.000 familias olivareras que son propietarias de en torno a 65.000 hectáreas de olivar. Se produce una media de 37 millones de kilos de aceite y tenemos una facturación, por dar algunos datos, que el último cierre han sido de 164 millones de euros y nuestra media de facturación, dependiendo de cómo estén los proyectos del aceite, pues rondan 120 millones. Hay también del orden de unos 70 empleados en Oleostepa, sin contar los empleados de las 19 almazaras asociadas. Y bueno, son más de 14 municipios los cuales tenemos almazaras. Y bueno, pues es un proyecto muy bonito y además toda la cadena de valor del aceite de oliva, pues desde el cultivo de olivar hasta que la botella llega al hogar o llega a la tienda, al supermercado, está en nuestras manos, precisamente. Álvaro, aparte del mercado español y el andaluz, evidentemente, ¿a qué otros mercados estáis llegando ahora mismo? Oleostepa está prácticamente en todos los continentes, con mucha importancia en el mercado asiático, en Japón, China, Corea, Taiwán. Estamos en mercados tan importantes como el americano, el norteamericano. Estados Unidos representa el tercer consumidor de aceite de oliva del mundo, detrás de España y de Italia. Es prácticamente el 9% del consumo mundial de aceite de oliva. Hay que estar en un mercado tan importante como este de 400 millones de kilos de aceite. Mercados como el centro y sur América, como es el caso de Brasil, que es un mercado también muy importante. Nosotros hacemos también algunas cosas para el mercado brasileño. Después, toda la parte de centro Europa es un mercado que poco a poco vamos ganando los españoles, porque ha estado hasta hace nada totalmente italianizado. Es un mercado que el concepto de aceite de oliva lo vincula inmediatamente con las producciones italianas, precisamente por su incorporación a la Comunidad Económica Europea desde su constitución en el Tratado de Roma, mientras que nosotros entramos en el año 86. Bueno, pues todos estos son mercados en los que nosotros estamos presentes. Oleostepa, con nuestras marcas, con marcas de importadores, con el comercio envasado, con el comercio de granel, absolutamente en todos los canales, porque tenemos que tener en cuenta que España produce una media de 1.400.000 toneladas de aceite de oliva y básicamente consumimos 500.000. Es decir, que tenemos que exportar obligatoriamente todos los años una media de 1.000.000 de toneladas. Y en el futuro, con la nueva superficie olivar y la reconversión que se está llevando a cabo, tendríamos que exportar más de 1.500.000 toneladas de aceite de oliva. Así que todas las empresas que sean productoras y comercializadoras de aceite de oliva tienen que tener una visión fuera de nuestras fronteras. Álvaro, ahora mismo, ¿cuál sería, según tú, el mercado más exótico o el último mercado que ha conquistado el aceite andaluz? Buena pregunta. Los mercados, el tiempo pasa muy rápido, pero las actividades del Consejo de Olíquia Internacional, allá por el año 1990, pusieron como mercado objetivo en Japón, en China, y son mercados que desde cero, que partieron en aquella fecha que digo, no había absolutamente prácticamente consumo de aceite de oliva, poco a poco se van ganando. Son mercados que han costado muchísimo, mercados que no crecen exponencialmente, pero que sí crecen de manera constante, poco a poco, y yo pondría precisamente el foco en esos mercados, mercados asiáticos. Estados Unidos no se puede olvidar por su volumen y por su importancia, y después, bueno, pues tenemos que ganar la batalla del concepto Centro Europa. Es un mercado próximo, con poder adquisitivo, que sin embargo tenemos que cambiar ese concepto a favor del aceite de oliva español, y que en ello trabaja precisamente la interprofesional del aceite de oliva española, que hace importantes campañas genéricas del aceite de oliva para aumentar ese consumo de nuestro aceite. Lo que está claro, Álvaro, es que el aceite de andaluzca está más valorado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Nos quedamos con eso, nada, a darte las gracias y las buenas noches por participar en Siete Economías. Gracias a vosotros, y bueno, pues aprovechando la oportunidad que me dais, pues probad los aceites de los cepas y veréis que son verdaderamente extraordinarios, como es nuestro eslogan. Y lo seguiremos probando. Y lo garantizamos 100 años de vida, precisamente por eso. Un saludo. Hasta luego, buenas noches. Y a todos vosotros también nos despedimos, nos tenemos que ir ya hasta la próxima semana a esta misma hora. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.